Para mí es mucho más importante que la ofrenda de flores, porque es una cosa que yo cultivo en mi tierra y yo se la ofrezco a la Virgen como lo hemos hecho desde hace muchos años. Es mucho más emotiva porque pasas al camarín de la Virgen, estás más cerca de la Virgen y es muy emocionante. Es algo maravilloso, es muy emocionante y bueno, entras en el pilar con los frutos y la emoción ya te sube. Con la misma emoción que veíamos ayer en la ofrenda de flores y luciendo magníficos trajes regionales, hemos podido ver esta mañana a los participantes de otra de las grandes tradiciones de las fiestas del pilar. Hablamos de la ofrenda de frutos, eran las 11 de la mañana cuando esos oferentes partían de la plaza de Santa Engracia con destino a la Basílica del Pilar en la que te encuentras Elena Fortes. Los oferentes han llegado hasta aquí, hasta esta Basílica del Pilar para ofrecer esos frutos a la Virgen. Han participado 63 grupos, uno más que el año pasado y la lluvia no ha impedido que se hayan recogido unos 6.500 kilos de alimentos. Eso sí, son un poco menos que el año pasado, nos dicen, creen, que porque hoy ha sido un día laboral. Esta ha sido la primera parada tras ofrecer esos frutos a la Virgen. Ahora el destino es la Hermandad del Refugio, que será la encargada de repartirlos a diversos comedores sociales y colectivos que lo necesiten. Arranca una jota. Arranca la ofrenda de frutos que siempre encabeza este grupo. Sí, porque el grupo de Agones del Pilar tiene unos privilegios junto con la Basílica que nos hacen salir los frutos ya que luego recogemos los frutos. Preparados en vistosas cestas son la esencia de este acto que cumple 52 años. Tortas de aceite de Sevilla. La escalivada, pimiento, guisante, arroz y harina. Borraja, pimiento, pimiento rojo, pinto verde, la esquerola. Productos recogidos por las casas regionales asentadas en Aragón. Como es del centro asturiano en Zaragoza, sí. Otros vienen desde sus comunidades a ver a la Virgen este día, le ofrecen también su folclore. Un baile de procesión, un baile que se usa con las procesiones y eso en la comera. Discurre tranquila, más pequeña que la de flores. Esta es más ordenada, no sé, a mí me gusta mucho. Porque es muy nuestro, entonces se emociona. En la ofrenda de frutos se piensa en la Virgen. Puedes entrar a ver el camarín de la Virgen y es muy emocionante esta ofrenda. Y en los más necesitados. De todo lo que sea por ayudar a la persona que lo necesita, para nosotros es un orgullo. Todos los productos se lo presentan a la Virgen, pero luego es para casas, como si dijéramos, que tienen necesidad. Tras pasar por la Virgen del Pilar, se reparten. Este año los frutos llegarán a los comedores del Carmen y del Pilar y a Proyecto Hombre. La ofrenda de flores de ayer fue la más larga y en la que más grupos participaron, con 684. El último pasó a las 9 y media de la noche. Según el Ayuntamiento, 275.000 oferentes depositaron, atención, 8 toneladas y media de flores que vestirán el manto de la Virgen hasta el jueves, cuando empezará a desmontarse. Otras 200.000 personas disfrutaron además del día detrás de las vallas. La lluvia no provocó retrasos en la ofrenda, pero sí obligó a suspender tres conciertos.